Ya te ena chakala, pala pala, masi canta tatuluá, triunfe. Ya te ena chakala, pala pala, masi canta tatuluá, triunfe. Ya te ena chakala, pala pala, masi canta tatuluá, triunfe. Ya te ena chakala, pala pala, masi canta tatuluá, triunfe. Ya te ena chakala, pala pala pala, masi canta tatuluá, triunfe. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!